Ven que te quiero ver Tengo días escribiéndote De mi vida no sé qué va a ser Tus caricias hacen falta en mi piel Y me haces falta Antes de dormirme Estás sin tu presencia Sé que lo hice horrible, baby Debo redimirme Perdóname Ya no te voy a llamar Voy a apagar el celular No quiero sufrir más Por favor no me llames más Ya no te voy a llamar Voy a apagar mi celular Que no quiero sufrir más Por favor no me llames más No te voy a llamar Ya no te voy a llamar Voy a apagar el celular No quiero sufrir más Por favor no me llames más Yo no te voy a llamar Voy a apagar mi celular Que no quiero sufrir más Por favor no me llames más Voy a apagar el celular Voy a apagar el celular Voy a apagar el celular Gracias por ver el video.